hola y aquí lo ven bien con este nuevo vídeo y bueno pues estamos aquí en otro vídeo más de como veis final fantasy 13 no sé por qué hay que realmente ponerse pero bueno da igual el caso final fantasy 13 como podéis ver estamos ahora mismo la podéis ver en la play 3 y básicamente porque ahora estoy haciendo tantos vídeos en 2.0 es un pesado a ver básicamente es porque se acerca la navidad y me gusta llevar así el gorro y que todos mis vídeos pues tenga que tenga el gorro de navidad no tiene así ninguna el ningún ninguna otra explicación máximamente es eso así como pues empezamos con la historia de final fantasy 13 unos videojuegos que no es el primero que juego o sea me acuerdo que hace muchísimo que no que no juega ningún final fantasy pero me acuerdo que no sé en que nintendo realmente pero sí que es verdad que esa sí que es verdad que final fantasy pues un clásico realmente de play pero sí que es verdad que jugaba que fue bastante final en la la nintendo dsi no sé exactamente cuántos pero básicamente dejé de jugar hace unos 4 o 5 años básicamente por el tiempo si no lo sabéis de lo más característico de final fantasy aparte de que son así historias estilo anime y eso pues son que la campaña es larga pero larga pero larga yo claramente en tercero de primaria cuando tenía 67 años no claramente me podía permitir esas pedazos y ciudad acaso o sea llevar a tarde de esta un poquito con los deberes y hasta me ponía a jugar final fantasy pero no sé exactamente por qué lo dejé realmente el de jugar final fantasy pero mira este año que ha salido el 15 pues me ha animado a volver el retorno de lo que es mí a final fantasy pero bueno hace muchísimo que no juego no me acuerdo de casi nada de cómo se creaba eso sí me acuerdo de que el sistema de pelea no me gustaba mucho sinceramente de ellos es el final fantasy es un videojuego que que no mucha gente le gusta básicamente bueno le gusta a muchísima gente pero a muchísima otra no básicamente porque muchísimas escenas cotidianas y lo que más destacan este videojuego pues es la historia pero la verdad es que pues por lo demás así que él no sé normal o fácil le vamos a dar a fácil porque porque le damos a fácil yo no yo no a ver yo no suelo darle a fácil o sea el casi nunca le daba fácil son algunos videojuegos en plan que es muy difícil pero es que el final fantasy hace como cinco años que no juego a un final fantasy estaré más que desentrado así que final fantasy a varios general lo podemos o sea que básicamente si nos parece muy fácil o lo podemos cambiar vale vale de hecho os quiero decir que ese videojuego es prestado lo lo me lo cogí de del game no me lo cogí de la biblioteca hace un par de días y lo y lo puedo tener hasta el 16 de enero o sea que esta navidad yo no sé si al final me lo pasaré no sé según lo que lo que me guste realmente pero la verdad es que no sé a ver no a estas alturas no me voy a tampoco a comprar un final fantasy de hace cinco años tampoco tampoco es eso la vez la verdad es que si si me compro alguno que me lo compraré no para navidad pero sí que para mi cumpleaños el final fantasy 15 que es así más nuevo con nuevos gráficos todo eso el final fantasy 13 o sea de hecho lo miré o sea estuve ahí en la biblioteca vale 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 nos dice básicamente que no apaga el sistema cuando se muestre el icono del guardado básicamente no voy a el mira o sea lo miré en la en la biblioteca de el y dije bien mira final fantasy 13 ahora que pues he pensado volver que es una saga que tenía abandonada desde hace muchísimo tiempo el tiempo ha podido o sea pues mira me va a coger 13 así él práctico un poco si quiero grabar un poco el que dice y eso así practico un poco mira de hecho no no tengo por qué haber jugado las antiv havees porque y los al final fantasy son historias pues el no me sale independientes Este reino sincronizado está lleno de tristeza. La vida y la muerte perdonan todo el significado bajo las ruedas de caos. Valhalla. Las corrientes del tiempo no tocan sus aguas. En Final Fantasy todos los personajes son exactamente iguales. Es impresionante, es una característica que me encanta de estos juegos. Los personajes son exactamente iguales. O sea, a ver, estoy exagerando, pero... Aunque sean diferentes, son iguales. Pero prácticamente, si me con la misma característica de peo largo... No sé, son muy parecidos. Esta eternidad... No era tu deseo. ¿Es así? ¿No es así? No sé si saben de cuantos probéen ustedes. La verdad es que todos los que probéen me encantaron. O sea... Yo puedo decir que me encantaron estos juegos aquí, por ahí. Ahí como... Guerrero. Me encantaron estos juegos. Es que no importa... No importa. Un juego. El juego es... No importa... Por ahí hay... No importa. Es extraordinaria... Te arrojaron. Me asustinaron del juego... Me asustinaron el juego. Si que es verdad que para el 15 a lo mejor grabo algún gameplay salteado o algo así Yo claramente no me atrevo a pasar Final Fantasy en vídeo Hay mucha gente que lo ha hecho y le ha ocupado como 40 episodios Es una noticia barbaridad de modo La verdad es que, osea, directamente no lo hago porque al final acabaría a un poco de viento de hacer este playthrough ¿Sabéis? ¿Kai es malo? Impresivo Salve La verdad es que no soy muy fan de Final Fantasy, no me considero así ningún fanboy Pero pienso que son unos juegos que están muy bien hechos La historia, la... no lo sé si, la jugabilidad En mi opinión, es lo que yo creo Es que no, el... es un poco, no sé, se hace a veces un poco pesada En plan, se me tenga que ir así, no se que la verdad, el... La jugabilidad es que... que... que deberían renovar, no sé si el... quien será renovado, en plan... Pero si... si había jugado Final Fantasy, sabréis que... que el... Que la jugabilidad es... no sé, bueno... A ver, que no sé si me entenderéis, a lo mejor... O el Final Fantasy, no me entendéis, estáis entendiendo nada, porque la jugabilidad os encanta Pero... A ver, yo... yo me entiendo, osea... O... Odin! O... Vale... Odin se llama el caballo Yo el 13 no lo he jugado, o sea que... Digamos que no... penséis aquí que este me lo he pasado ni nada, no, no, no... Yo me parece que me pase el 10 y el 11, para... no sé... Batall... ¿Cómo? ¿Batallan tiempos o trigo? Instrucciones... No, hombre... Instrucciones, obviamente... El tiempos de al cura es en interrupción... La barra... La... La... Es que no me acuerdo de nada de el combate. Sí, era algo así en plan. Sí, era en plan estrategia. Fue simabilidades. Vale, vale. Vale. Ofensiva. Bueno, el rampa he caído dos veces o así. Ah, vale, es que sí, sí, sí. Algo me suena, algo me suena. A ver, los elementos de la barra BTC que se consumen varias... varían según la habilidad. O sea, cuando te quieres tocar B, utiliza el comando curativo o escudo de U, I, I. ¿Algo objetivo que quieres atacar? Cuando te vienes a ver los enemigos, a la vez, usa L, O para escribir objetivos. Y usa X para conquistar más. A ver. Ahora, ahora lo estamos haciendo, creo que bien, o sea... ofensiva. Wow, este, este... Vale, me parece, no sé exactamente lo que estoy haciendo, pero bueno. Tiene lo preciso. No. ¿Puedes atacar esto? Parece que se va haciendo un poco mal, pero bueno. Ah, bueno, no, en real no. Le estamos quitando bastante herida. ¡Oversiva! Vale. No me estoy tirando, ¿eh? Sí, realmente no es tan difícil, ¿eh? O sea, a ver, vamos a ver. ¡Vale! Vale, vale. Tienes precisos Vale, así nos ha servido para protegerlo Vale Pues yo lo he recordado a peores En serio, sinceramente Yo lo he recordado Y me hacía un poco pesado cuando jugaba Pero a lo mejor, a la que crecí, claro Vamos a ver Si Venga, a jugar al enemigo No 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 Hay de esas personas que han jugado videojuegos como The Walking Dead, Beyond Two Souls, Heavy Rain, videojuegos que en realidad son con una jugabilidad para mucha gente mala, pues los Final Fantasy me parecen juegos muy buenos. Bueno, los Final Fantasy son videojuegos que a ver, la jugabilidad no es que sea gran cosa, pero la verdad es que es a por... ...es según también quien le guste, o sea, hay gente que se preocupa mucho por la historia, y yo soy de la forma que el... ...muchos lo sabréis, me preocupo mucho por la historia. Vamos a no perder tiempo... ...y me parecegras que yo creo que es lo que sea posible, pero es que esto es lo que sea, yo porque no tengo que hablar así, con un poco más tarde, pero no tengo que hablar. Sí, es que también hay secuentes interactivas en este juego. La diosa es una vez más, pero el de lo desconocido se ativa en mi rueda. Pero yo no lo recordaba, como a lo mejor no paradigirían tantas, o algo así, o no sé. O sea, si al final... Pues recordad que hemos puesto un modo fácil, sin que al final... Si al final nos parece muy fácil el juego. Ahora, pues, haz que... Pues eso es lo que os digo, o sea, Final Fantasy es un videojuego que, a ver, se parece bastante... A los... Mere. Vamos a ver. Y parece que... Que el siguiente aparece bastante a las aventuras gráficas. O sea, no hay... ...mucha cinemática, o sea, digo... ...mucha... ...así, otra jugabilidad. Es la verdad. Estamos terminados aquí. Diga bien. Tengo que agradecerte. En estos momentos finales... ...he conocido mi mejor momento. ¡Tienes terminado, Caius! ¡Eso! ¡¿Qué? ¡Tienes! ¡¿Qué? 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 ¿Qué? 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 Pienso que son buenos juegos, pero para nada, el... O sea, a ver, hay algunos que en el Final Fantasy piensen que es el mejor juego del mundo. Para mí no, yo pienso que son buenos videojuegos, o sea, todos los que he jugado pues los he disfrutado, me los he pasado. Pero, realmente no va más allá, o sea, me parece que me pasé solo dos, el 10 y el 11, pero... Te digo que este año con el Final Fantasy XV quiero ponerme, quiero... A lo mejor si me gusta, si me convence mucho este, y si no me lo acaba pasando, pues mira, a lo mejor hago unas compras fantasiescas y me compro un par de Final Fantasy, y me quedo igual, ¿sabéis? O sea, también podría ser. Ah, este es el enemigo que hemos derrotado antes, pero si hiciste que ahora hemos derrotado, o sea... ¡Gracias! ¡Rápido! ¿Qué? ¿Qué? ¡Rápido! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Ah, vale, ya... Ah, me parece que iba a aparecer como un X, no aguanto. ¡Valhalla! Ah... ¿Te has orado por un miracle? ¿Y eso te ha traído aquí? ¿O soy yo mal? ¿Cómo sabías? No... De Valhalla... ...puedo ver todo. Pero... ¿Quién eres? Lightning. Vale... Vale... Este... Este... Ahora se llama Lightning. ¡Oh, oh, oh, oh! Eh... ¿What? Eh... Ah, vale, nos tenemos en otro combate. Vale, vale. ¿Cuál es lo que se llama? Vale, vale. Vale... ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo que va a estar en el combate? Vale... Bueno, no hay... ¡Wah! Vale, aceptamos todo. Oh, está muy bien este juego, o sea... Yo que no pensaba... A ver, me gustaba Final Fantasy y todo eso, pero... En este juego estoy recordando lo bueno, lo bien que me lo pasaba jugando. Que realmente no lo recordaba, pero, o sea... O sea, no sé por qué no seguís jugando y todo, o sea... Se fue un juego idiota y no seguís jugando hasta el juego. Esto es el poder del caos. Pero bueno, ese es de ir pujando botonitos y eso, tampoco. Ya, gran, pofa. Wow, nos dan cinco estrellas. Muy bien. Es que no nos han tocado casi, eh. Modo fácil. Al enojar o sea, me lo acabo pasando el cambiando, es que no sé. O sea, eso sí, Final Fantasy. Increíbles gráficos, eh. Gráficos... estilo anime, pero muy increíbles. ¿Cómo luchamos? Es que siempre los personajes siempre son los mismos, aunque sean tres alternativas. ¿Qué? Trae mi abuela a mi. Mi nombre es Sara. Ok. Tienes que usar el portal. Mi amigo de tiempo de mirar debería decirte cómo funciona. Esa es una puerta? Pero... ¿Por qué? Porque eres el único que lo puede. Tú cruzaste el viento y lo hiciste a Valhalla. Puedes encontrar a Sara. Y juntos, puedes cambiar el futuro. Espera. ¿Puedo cambiar el futuro? Sí. Tienes que irte a la primera vez. Es una gran oportunidad que le diera a Sara. ¿Hasta? ¿Por qué? ¿Puedo cambiar el futuro? Pero la verdad es que voy a encontrar la segunda vez. No. No. ¿Puedo cambiar el futuro? A ver si eres un pequeño chasco... ¿Kairo? ¡Va a la puerta! ¡Estoy listo en ti! Ok... No hay problema, no hay problema. Hazlo. de la historia y ya ha dicho que el final fantasy 3, si no lo he probado, me parece que el 10 y el último, el 12, pero el 3 y el otro. Realmente no conozco la historia. ¡Ahhh! 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 Aunque sean final fantasy yДа todo relacionado a un mismo tema, aunque sean la historia de lo que sean selectivo de Final Fantasy, es que son historia que tienen este nuevo episodio, pero el argumento es diferente. Eso es lo que a mi realmente me mola. ¿Por qué? Lo que no es así. La verdad es que aún sigue survived. Pero solo tú recuerdas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Dónde está esto? ¿Qué está pasando ahí? No, la verdad ¡Este ya! ¡Oh, sato! ¡Ah! ¡Se me ha hecho la verdad! ¡Oh, sato! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!